El Blanco Lirical 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 Mi respeto a todos los que nos han respetado A la gente que apoya nos mantiene con trabajo Para ellos mi gratitud, los envidiosos pa'l carajo Una vez yo subo al ring, a todos a patadas me los bajo Y dale swing swing, intentarás pero no me podrás parar a mi Saludos a Tijuana, Bogotá, San Miguel y Ucica La Mora, San Ricky Ricky Bang Bang Y así de fácil El Blanco Lirical El Blanco Lirical Marvin on the mic Fumigando la calle Vamos a fumigarla Esta rima bien clandestina Woo Si Yo GGG Hacer música para nosotros es fácil Los rockbailers andan sueltos EQ en los controles Hey I'm from LA From LA GGG GGG Desde Los Ángeles, California Para el salvaje soltando flow Hey Ok That's right Oye, Rune Jane Usted es mi bro De corazón Yo Quinto elemento Marvin on the mic Tirando rimas Callejeras Barras Pa' la calle Ah Aguante un calentón Ah El Cenicero De Los Ángeles Pa'l mundo entero Esto suena callejero Woo 2 10 3 3 Ở 4 5 6 6 Exp when